Y hoy estamos de fiesta, pero yo quisiera compartir una historia. Hoy, una noche así hace 44 años, habíamos llegado a la Facultad de Filosofía después de que nos agarraron a Balmazo en San Cosme, frente al Panteón Inglesio. Octavio Paz presentaba en el Auditorio Che Guevara los signos en rotación. Y entramos un cuñado de muchachos, entonces yo era un muchacho, asustados, encabronados, espantados. Le arrebatamos el micrófono y le dijimos, le dijimos, nos están matando. Unas horas después, a los salones de la Facultad, llegó José Revuelta. Y se volvió, digamos, el guía para las acciones que siguieron. Y esas acciones tenían que ver con cosas muy concretas. Teníamos que saber cuántos muertos, cuántos presos, cuántos desaparecidos. No había tribunales, no había redes sociales. Difícil imaginar para muchos de ustedes ese mundo. Y entonces se formaron comisiones. Y a mí me tocó ir a los hospitales y logré colarme a urgencias en el Rubén de Nielo. Cuando atendían a un compañero que estaba muriendo. Me sacaron inmediatamente y llegué a la Facultad a informar. Y José Revuelta me decía, ¿qué viste? Yo le decía, vi a los médicos, escuché, está, ¿qué viste? Y se me estaba la barba y se empezaba a encabronar y me decía, quiero que me digas qué viste. ¿De qué color era el pantalón? Traía tenis, traía botas, tenía calcetiles. Carajo, ¿qué viste? Y esa noche José Revuelta me enseñó a mirar. Esa noche José Revuelta me dijo, hay que mirar con atención este país porque es cuestión de vida o muerte. Y yo quiero hablar de esto porque ustedes, de alguna manera, todas las noches en estos diez años, a través del cabaret, de la alegría, del humor, de la crítica, nos han enseñado a mirar. Hay una cosa que me inquieta. En un libro sobre el humor en la Alemania nazi de Rudolf Herzog, dice que el chiste no llega a ser el coraje cívico, sino apenas un sucedáneo del coraje cívico. Y entonces yo digo, el problema no es de los reyes chulas, el problema es de los que estamos de acuerdo. El problema es cómo trasladamos, cómo convertimos en coraje cívico esto que ustedes nos hacen mirar con sus espectáculos.